Una vez que ya lo hayan bajado les quedará un archivo comprimido. Lo descomprimen, y les saldrá una carpeta, dentro de esa carpeta está lo que vamos a usar. Bueno ahora vamos al icono del juego, les damos clic derecho, y seleccionamos, abrir la ubicación del archivo. Ahí vamos a copiar la carpeta que bajamos.